Para podernos concentrar en algo, necesitamos que nuestro cerebro haga algo que es un poco contradictorio, porque necesita en primer lugar calmarse lo suficiente y a la vez necesita tener la suficiente energía. Es un equilibrio entre calma y energía. En el día a día nosotros podemos hacer cosas para entrar en una burbuja de concentración, para crear una burbuja de concentración que tiene que mantener estos dos elementos, calma y energía. ¿Y cómo lo logramos? Pues desde el punto de vista cerebral, la calma, para poderte luego concentrar, viene asociada a que tu cerebro produzca unas frecuencias que se llaman alfa, que son las de la calma. Las frecuencias alfa son las que todos conocemos cuando estás en calma paseando por la naturaleza o paseando al lado del mar o escuchando una buena música. Esas frecuencias de calma hacen que tu cerebro pierda alerta hacia el exterior y pueda centrarse más en una actividad como es concentrarse. Entonces, antes de buscar un momento de concentración, es muy bueno que hagas algo que alimente esas frecuencias alfa en tu cerebro. Para cada uno de nosotros puede ser algo distinto, pero en general algo que nos sirve a todos es escuchar una música que te gusta, porque eso te pone en un lugar cómodo y seguro. Y algo que ahora se sabe, porque se puede medir con electroencefalogramas, es que si después de hacer un ejercicio intenso en un periodo de tiempo muy corto, como puede ser moverte, bailar o saltar antes de querer concentrarte, nuestro cerebro, justo después de hacer un ejercicio intenso, genera ráfagas de frecuencia alfa de la calma. Eso lo hemos vivido porque normalmente después de hacer deporte ves que te invade una sensación serena de calma. Entonces, si vas a concentrarte, viene muy bien que pongas música y que además te muevas vigorosamente. Y eso ya te va a dar frecuencias alfa. Y luego necesitamos que tenga la energía cerebral adecuada para poderse concentrar, porque fijaros que concentrarse exige que nuestro cerebro sea capaz de bajarle el volumen al exterior, a todo lo que está ocurriendo y que de todo lo que percibe solo se concentre en aquello en lo que tú quieres fijar la atención. Esa bajada de volumen es un esfuerzo cerebral. Para ello utiliza nuestro hemisferio izquierdo, unas áreas que se llaman el frontal y el perfrontal izquierdo, y estas áreas necesitan energía, necesitan riego cerebral para poderse poner en uso. Entonces, ¿qué nos viene bien para eso? Bueno, le va a ayudar que hagamos una transición, es decir, que no le fuerces a hacer ese esfuerzo de golpe, sino que hagas una transición donde puedas poner, por ejemplo, una música que es animada, pero que a él le dejan un lugar seguro, de buena activación, y de esa manera va a ir entrando en este momento de concentración. Para concentrarnos necesitamos una media de cinco u ocho minutos en los que está ocurriendo esta transición. Es decir, nuestro cerebro está trabajando para generar las frecuencias beta, en este caso que son las de la concentración, y que tú puedas después concentrarte. También ayuda mucho para concentrarse tener un elemento que siempre está presente en tu concentración. Yo, por ejemplo, cuando tengo que escribir o tengo que pensar algo, tengo una vela que suele ser el mismo olor, porque mi cerebro ya ha identificado que cuando esa vela está encendida genera esas frecuencias beta de la concentración. Entonces, para mí, poner dentro de esa burbuja de concentración, donde está ese ejercicio antes, esa música y después la vela, genera concentración. Y un ejercicio que te puede ayudar mucho para atraer esa energía necesaria de concentración, que en el fondo es llevar a tu mente de un foco abierto a un foco más cerrado, es el siguiente, que es muy simple y que lo podemos hacer todos. Si tú llevas tu mirada hacia determinados objetos que nos rodean ahora mismo y piensas el nombre del objeto dentro, entonces yo estoy mirando desde aquí y puedo poner escalera, cortina, suelo, zapato. Cuando tú obligas a tu cerebro a posar la mirada sobre determinados objetos y pensar su nombre o puedes pensar también su color, estás haciendo el ejercicio de que tu cerebro pase a un modo de concentración, de enfocarse. Gracias. 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 Gracias.